Revolver Cassidy Llama Indumil El Cassidy es un revólver español fabricado en Colombia bajo licencia de la marca Vasca Llama, Gabilondo y Cía de Vitoria España. Su calibre es 38 especial, tiene una capacidad de 6 cartuchos, su cañón es de 4 pulgadas y su peso es de 970 gramos más o menos. El Cassidy al igual que su hermano mayor el Martial, pareciera estar basado en algún modelo de Smithy Wesson, tal vez el M10 Heavy Barrel. Revolver siempre fiable, preciso y fino con unos buenos acabados y un agradable aspecto estético. El Cassidy es un arma que se maneja fácilmente, se carga desde su lado izquierdo y su tambor gira en sentido contrario a las manecillas del reloj. Detalle de su martillo chato que siempre está en contacto con el marco y solo golpea el percutor cuando se aprieta el gatillo. El Llama Cassidy de la española, Gabilondo y Cía fabricado bajo licencia por la estatal de Colombia Indumil. Gracias. 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 Gracias.